En estos momentos sabemos que 154 centros educativos tienen instalaciones de fibrocemento. Una información que ha sido ocultada por la Consellería de Educación y que hoy obra en nuestro poder por sentencia del TSJ, que obligó a entregarnos la documentación que habíamos solicitado. Fibrocemento, no gracias. Este es el lema de la campaña. Este es el lema que en estos momentos los centros educativos están sumándose y este es el logo con los que están empezando a salir a la calle para denunciar el estado de los centros y para denunciar el riesgo de salud y contaminación que se está sufriendo en estos momentos. Porque para la fabricación de fibrocemento se ha venido utilizando el amianto y hay que decir que el polvo, las partículas y las fibras de amianto en cuanto se desprenden de las instalaciones de fibrocemento, que además son de dimensiones microscópicas, contaminan el aire, no son solubles y por tanto se transmiten y ponen en peligro la propia vida de las personas. Y un ejemplo claro de peligrosidad es la Uralita, que está muy extendida y que está en muchos colegios del sistema educativo valenciano. Es que son 154 centros extendidos por todo nuestro territorio. Miren, señorías, este es el mapa de los centros con fibrocemento. Este es el mapa que afecta especialmente a las zonas más pobladas, a las zonas de mayor concentración de población y por lo tanto donde más niños y niñas están estudiando. Y queremos un plan, un plan temporalizado y un plan presupuestado para que en el tiempo se vayan quitándose estas instalaciones y se vayan sustituyendo por instalaciones y materiales seguros. Y empezando por aquellos que están deteriorados y que tienen riesgo.